Me diste tu vida Con todo cariño En las noches escondidas Me diste un mundo Que solo existía Detrás de tus cortinas Hasta que lo viste Venir poco a poco Devorando silencios Arrastrando recuerdos Torturando anhelos El vacío en su acogeo Y ahora estás lejos Y ahora estás lejos de mí Fui parte de tus miedos También de tus deseos Tenías que correr Para darle sentido A todos tus caminos Tenías que escapar Encontrar otro lugar Donde estuvieras A gusto contigo Nos tuvimos que partir Sin amor Y ahora estás lejos Y ahora estás lejos de mí Fui parte de tus miedos También de tus deseos Fuiste parte de mi vida Y también de mis secretos Fuimos parte de un misterio Amor Amor Y ahora estás lejos de mí 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 Y ahora estás lejos de mí